Hay un apocalipsis zombie en nuestro mundo de minecraft Y en el episodio del día de hoy por fin vamos a buscar el hierro que necesitamos para poner torretas Recuerden que esto se va poniendo más difícil cada día que vamos avanzando Y lo pueden notar aquí, o sea literalmente ya hay zombies y vamos empezando el episodio Y vamos empezando el día Y hemos avanzado demasiado en estos días que han estado pasando Y hemos conseguido demasiadas cosas Ya mero llegamos al día 20 y el día 20 llegan las oleadas más peligrosas Así que vamos a ir preparándonos de una vez Porque a partir creo que de mañana, o sea del siguiente día Esto se va poniendo más y más difícil Así que el día de hoy vamos a conseguir las torretas Que yo creo que va a ser la opción más fácil O al menos la opción un poquito más segura por el momento de conseguir protección Vaya, que mira estamos encontrando hierro muy muy rápido Vamos a ocupar alrededor de unos 2 stacks yo creo que de hierro Para poder cocinarlo Y con esto poder hacer las torretas, las sentinelas Yo creo que la idea principal es ponerlo en las esquinas que hicimos Se acuerdan que le pusimos techo a nuestra casa Y más aparte le pusimos en cada esquina como una torre de control Por así decirlo Yo creo que vamos a poner alrededor de 1 o 2 Yo creo que si nos da para las 2 Como les digo, esto cada vez Como les digo, esto se está poniendo cada vez más y más complicado Aparte estamos en microcargo, se puede llegar a ver en mis corazones Y tenemos que sobrevivir los 100 días completos Esto está siendo muy complicado Yo creo que a mí se me hace algo difícil Pero lo estamos logrando que es lo importante Es muy importante que lo estamos logrando Así que no pasa absolutamente nada Vamos a subir de este lado Vamos a agarrar el hierro que está por aquí Y poco a poco vamos avanzando Aunque la neta yo ya considero que ya estamos muy 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 preparados Para casi cualquier cosa Yo creo que para una de las cosas que si no estamos preparados Es para los zombies mutantes Pero eso lo vamos a intentar arreglar ahorita con las torretas O sea, las torretas prácticamente son para eso No en su totalidad Pero porque pues también van a defender más cosas No solamente defienden zombies mutantes Defienden invasores Defienden prácticamente todo lo que yo le diga No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver No, no tengo balas, no tengo balas Tranquilo, tranquilo Ahí está, ahí está, ahí está, listo, listo Y por cierto, tengo bastantes huesos Algo que me gustaría hacer también en este episodio Es regresar a la casa Que como pudieron ver en el episodio pasado de esta serie Nos encerraron Estuvimos un poco Unas pruebas un poco difíciles y así Pero logramos salir en el directo O sea, en el directo que hicimos Ya salimos a la superficie Y todo está bien ya Pero tenemos muy muy poquita comida Tenemos poquita comida Y también en la casa Tengo cultivos Que yo quiero suponer que en el tiempo este que pasó Los cultivos crecieron O al menos eso quiero pensar Y lo que quiero hacer con los cultivos Es quitarlos O sea, quitar los que están ahí Y ponerlos otra vez Hicimos una expansión La expansión fue hacia abajo Es una expansión mucho más grande Donde caben muchos más cultivos Y esto nos sirvió demasiado Que por cierto me la ando jugando mucho No ando de noche Pero bueno, a ver, a ver Lo bueno que tenemos las armas Y las armas nos ayudan bastante Mira, mira, mira Un militar Aún necesito ver Qué es lo que me hace falta Para que los militares me ayuden En lugar de que me hagan daño O sea, porque eso está muy raro Que los militares que están por aquí Me hagan daño En lugar de que me ayuden O me saquen de un apuro O así O sea, me atacan ¿Sabes? Y eso está muy muy extraño Igual y si alguien de ustedes sabe Cómo hacer que los militares Se vuelvan como que mis amigos Mis aliados Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Para leerlo Para poder estar un poquito más al tanto De cómo se hace eso Porque les digo No tengo absolutamente idea De cómo se hace A ver, ya no encuentro otra mina Pensé que por aquí iba a haber Demasiadas minas Pero no encuentro nada Bueno, así que nos sirve esto Para explorar Porque casi no hemos explorado el mundo Así lo hemos explorado Mira, mira, mira Mira, es lo que les digo Ah, bueno, este está infectado Oye, estoy fallando todas las balas Estoy fallando absolutamente todo No, no creo que no estoy fallando Pero los zombies tienen más vida Es lo que me estoy percatando Creo que los zombies tienen más vida Como les dije O sea, entre más va avanzando esto Más difícil se vuelve Y yo creo que De hecho ya alcanzamos a ver Un zombie con full Con full cuero, eh Que eso no es normal Eso no es común Más que nada Es normal O sea, considero que sí Es un poquito normal Que los zombies aparezcan así Pero No creo que sea tan común No creo que sea De que salgan a cada rato No Mira, mira, mira Otro militar Es lo que les decía, güey Es lo que les decía No sé cómo hacer para que estos militares Me ayuden En lugar de que me ataquen Esto está demasiado extraño No, mira Mira, creo que aquí otra cueva A ver Creo que mi cubeta de agua A ver A ver, a ver Vamos a bajar poco a poquito Vamos a comer Vamos a comer Tenemos muy poquito pan Ahorita ya me voy a regresar, eh Ya me voy a regresar ¿Cuánto carbón tenemos? 30 de carbón Todavía nos hace falta demasiado carbón Ah, güey, no tanto Yo creo que con un stack Ya vamos sobrados Ya que ya vamos bien con un stack Vamos a agarrar todo esto Voy a tirar algunas cositas también Voy a tirar algunas cositas Que nada más me están estorbando A ver, vamos a buscar esto Y vamos a continuar buscando el iron No sé Me hace muy extraño Que esto del iron No sea tan fácil de conseguir, eh ¿Cuánto llevo? 35 Creo que había en la casa No recuerdo muy bien Pero creo que iron había en la casa No me acuerdo Necesitaría checar Bueno, no Creo que sí hay Creo que sí hay Maybe hasta con un stack Lo cocinamos Y vamos bien, eh Me hace que sí Con un stack vamos a ir Más que perfectos de materiales Yo creía que con dos Pero no, eh Yo creo que con uno vamos bien Porque tengo el vago recuerdo De que en episodios anteriores Vimos buscando para lo mismo Pero no hicimos las torretas Creo, no Les digo, no No tengo bien No tengo bien el recuerdo También ya se me está acabando la comida Así que ya me voy a tener que ir para allá Allá Ya todo apunta a que nos vamos a regresar Pero primero, obviamente Hay que conseguir el stack Hay que conseguir el stack Y una vez consiguiéndolo Ya estamos del otro lado A ver, vamos por aquí Listo, vamos a seguir caminando Es que para acá ya es ciudad ¿Sabes? Ya están apareciendo más hombres Por el momento Nos voy a matar con el cuchillo este De militar Que nos puede servir demasiado Ahí está, listo Una cueva No, pensé que era cueva, güey Pero no, no son cuevas No son Simplemente huecos La gente ahorita no nos sirven Esos huecos Vamos a ver aquí Otro hueco Otro hueco No, no me voy a meter en la ciudad Por el momento No nos interesa tener la ciudad, güey No nos interesa Que también muchos me estuvieron Hiciendo en los comentarios Que siguiera buscando supervivientes Si me gustan que hagan eso Yo creo que el siguiente episodio Es lo que voy a hacer, güey Voy a buscar supervivientes A ver Esto está destacado Hierro Tengo más hierro por aquí Hierro por aquí Hierro Tenemos 45 Ya mero, eh Ya mero Confidimos el stack Mínimo un stack Tenemos que llevarnos a la casa Mínimo 45 Aquí está Maybe Con esto Ya vamos Joya No, todavía nos va a faltar Un poquito más Todavía nos va a faltar Un poquito más A ver A ver A ver A ver 52 Nos faltan 12 Nos faltan 12 Para ser un poquito más exacto 12 Ay no, no me lo puse Ya me lo puedo creer Nos faltan 12 De hierro Y ya vamos Más que perfecto Hasta vamos un poquito Sobraditos Con un stack Porque Si ya me acordé Ay Ok Y si tengo Hierro en la casa Creo que hasta tengo Hierro cocinado Creo Ya no pasa nada A ver Nos falta muy poquito Nos falta muy poquito Vamos 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 a otra mina Es que las minas No sé Cuesta mucho encontrarla Pienso que estamos lejos De la casa Es lo que también Me sorprende Ya está haciendo No Solo explosivo Solo explosivo Está listo 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 Ah mira Esto también nos puede servir Para agarrar comidita Para plantarlo Más que nada Más que nada Esta sandía Nos sirve para plantarla Ahí está Tenemos 10 sandías Tuve muy poquito Eso sí Pero da bastante O sea Da bastante Cantidad pues Da bastante cantidad Y yo creo que si la podemos Tener como una Una reserva Sabes Ahorita todo nos sirve Todo 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 A ver me gustaría Empezar a buscar cactus Yo creo que cactus Estaría bien empezar a buscar Porque vi un crafteo Que con cactus Se pueden hacer Más armas O sea bueno No con el cactus en sí Sino que se pueden hacer Otras armas Se pueden comenzar a hacer trampas Y se pueden comenzar a hacer Demasiadas cosillas Se pueden comenzar a hacer Demasiadas cosillas A ver ven Un poco huesos Ahí está Listo Tenemos 5 huesos Ahí vamos muy bien De huesos también Voy a matar a este cerdito Ven cerdito Perdóname Perdóname Pero es por un bien A ver Vamos por este lado No puedo creer Que no encuentro otra Coneva wey O sea se me hace ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Demolisher Se llama Queda demasiada vida Me acabo de gastar Un cargador En un solo zombie En un solo zombie Me acabo de gastar Un cargador de balas Tiene uno solo wey Neta Esto está poniéndose Muy loco Y muy complicado Estoy encontrando más aero Me falta muy poquito Falta muy poquito Me faltan 12 Yo creo que con una mena O sea con una ¿Cómo se dice? O sea donde están Una sola pues O sea en una Donde hay varias No sé No sé si me carmen Lo siento Encuentro el aero Pero no 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 Estoy haciendo muy largo Bueno creo que me voy a ir Hacia la casa Me hace que me voy a ir Hacia la casa Y así en el camino A la casa Encuentro una mina Me meto a la mina Pero si no Pues la neta no Ni modo Ni modo Como les digo Creo que tengo a iron En los cofres Lo vamos a buscar No Ya si nomás lo vamos a buscar Porque creo que ya está cocinado Mira aquí hay una ruina Vamos a ver que hay aquí Porque a veces hay buenas cosas No hay nada Creo que ya había pasado Maybe O no lo sé Pero está raro Les digo Esto se está poniendo más difícil Está muy raro todo esto A veces me saca de onda Todo lo que está pasando Pero pues estamos en un apocalipsis Zombie en Minecraft ¿Sabes? Es normal que se ponga así de complicado Ya viene nuestra casa Está hacia allá Justo me quedé sin comidita A ver Tengo Tengo nueve panes Yo no tengo muchos panes Lo voy a poner a cocinar Todo lo que tengo De hecho me voy a empezar A vaciar cosas Del inventario Por mi no Necesito Ahí está listo Y vamos a ponernos A cocinar Todo el iron posible Todo el iron posible Por la parte de abajito Ay What? What? Wait ¿En qué momento? Ok Necesito iluminar Necesito iluminar Muy bien esta zona What? Rafagueé todo esto Lo rafagueé Necesito iluminar Es que les digo Esto está muy complicado Esto se pone cada vez más Y más complicado Loco Acá Y esto Acá Vamos a esperar Que esté todo esto Y vamos a buscar el hierro Si mira Aquí tenemos demasiado hierro Y todavía falta este Aunque creo que con el que tenemos Va a ser más que suficiente Vamos a comenzar a craftear la sentinela Ahí está Me quedé sin hierro Pero pude craftearla Tenemos ocho de estas Ahí creo que ocupo escaleritas Vean Si creo que ocupo escaleritas Porque Si creo que ocupo escaleritas Porque no terminé de craftearlas Tengo madera Que tengo palitos Ah si tengo madera Ok todo está bien Pero vamos a hacer la mitad En palos Y vamos a hacer las escaleras Por este lado Ahí está Tenemos veintisiete escaleras Creo que si nos da Ah también por este lado Tenemos una mesa de encantamientos Creo que ya se las había mostrado En la sesión anterior Creo No tengo No tengo muy buena memoria A veces Ahorita creo que ya lo ha notado mucho Hay veces en las que tengo Una memoria Muy Muy mala Pero así pasa Así pasa a veces También ando mal Lo de la voz Creo que se escuchó Alrededor del video Dando algo malito De la voz Mira lo que voy a hacer Por este lado Lo que voy a hacer Por este lado Miren 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 Creo que esto es una buena idea Creo que es una muy buena idea Esto que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Va a ser una muy Muy buena idea Voy a hacer esto Por aquí Ya está listo Y vamos a poner Una torreta Hacia acá Vamos a sacarla Vamos a poner una torreta Hacia acá Vamos a ponerla Que siempre esté activa Vamos a acomodarla De una manera diferente No es que no se que no se acomoden Porque estoy yendo hacia el frente No es que no se que no se acomoden Mira Una viendo Hacia acá Yo creo que las de este lado Van a mirar Hacia el otro lado No sé si me estoy intentando entender Más o menos Mira Se me hace Que las voy a poner Abajo Creo que las voy a poner Es que si las pongo abajo La desventaja De ponerlas abajo Sería claramente Que la pueden destruir Y no Ese no es nuestra intención ¿Sabes? Al contrario No queremos que se destruyan Pero Porque se ponen medio raras ¿Sabes? Ese es el problema Tendría que ver Cómo se hace A ver Pero unas aquí Mira Mira hacia atrás No quiero que miren hacia atrás Vamos a intentar colocarlas Mira ¿Ves? Está raro Muy raro No Miren hacia atrás Yo no quiero que miren hacia atrás Quiero que miren hacia el frente Aquí está Más o menos hacia allá Este ya me está viendo a mí Ay Ay Me caí Me caí Con el agua No pasa nada No pasa absolutamente nada Puedo poner incluso una Aquí mira Bueno no Enfrente no En la parada En la entrada Perdón No en la entrada Puedo poner una Por este lado Vamos a poner Puedo poner una Aquí Para acá Una de este lado Una de este Ahí me equivoqué Una de este otro lado Básicamente la entrada Que la entrada Pues tiene que estar Muy bien protegida Por lo mismo Está esta aquí Esta por este lado Y solamente falta esta Que es la última Listo Ahora sí Ya estamos un poquito Más preparados Para las oleadas De zombie Antes de terminar Este video Quiero comenzar A mandar saludos A las personas Que se hicieron Colaboradoras Ya saben que se pueden Hacer colaborador Simplemente picando La link Que está en la primera Línea Quiero mandar un saludo Para Carlos García Quiero mandar un saludo Para Quiero mandar un saludo Para Carlos García Para Kevin López Para Rodrigo Martínez Para Joshua Ramírez Para Fernando Vega Para Sheila Para Eric Domínguez Para Leslie Martínez Y Jorge Díaz Muchas gracias Por hacerse colaborador También muchísimas gracias Por apoyar los videos Que lo aprecio demasiado Y bueno mi nombre es Diego Espero les haya gustado Tanto el video como a mí Espero lo hayan disfrutado Tanto como yo Y nos vemos en el siguiente día Para ver a qué nos tenemos Que enfrentar